Desde muy temprano se inició la búsqueda. Yo vengo para acá a ver si me cayó algo porque nadie sabe, ¿usted sabe? Todas diques de a dormir, no hay diques menudo ni nada, son todas de a dormir. Adiós, yo venía saliendo del río, yo estaba tejiendo ahí, cogí para el río a pegar, cuando venía saliendo me iba a poner a tejer y yo estaba lleno de gente ahí. Ya te me asombrí, ¿qué será lo que está pasando ahí? Yo monto el conche de ahí de la otra banda, di que 35 mil pesos se cayó. Una mujer se cayó 6 mil, otra 5 mil. Dicen que desconocidos eran perseguidos por una patrulla policial y para escapar se tiraron el botín. Sí, muchos, sí, dos millones y pico eran. ¿Dos millones y pico? Es lo que la gente dice, porque yo no sé qué, tú ves la cantidad. Que tiraron muchos cuartos, y que tiraron y que dicen que dos millones y pico. Mientras que la dirección del Comando Norte informó no tener conocimiento de la presunta persecución, que testigos alegan presenciaron. Todos los medios de comunicación se han hecho eco del tema. La policía, ninguna de las centrales de radio que monitorea las unidades de la policía, han presentado esa información a los superiores, que eso se registró. En tanto que testigos en el lugar aseguran que la mayor cantidad de dinero se la llevó un tacita, al cual no identificaron. Algunos medios de comunicación locales dieron la voz de alerta de que otros hechos similares se registraron cerca de la rotonda del ensanche Libertad, donde una multitud corría detrás de las famosas papeletas de 2.000 pesos. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N.